467 años celebra Valdivia, nos encontramos en el Hotel Laquilán con el alcalde Omar Zabat para que nos cuente de este agradable momento que estamos viviendo. Alcalde. Gracias Jorge Cristóbal, un saludo cariñoso a cada uno y a cada uno de ustedes que nos están viendo a esta hora y feliz de estar en este momento tan histórico de Valdivia. En primer lugar por la celebración, la conmemoración de los 467 años desde la fundación. Pero además que este año especialmente a nivel nacional Valdivia fue catalogada como la mejor ciudad para vivir en Chile lo que es muy importante porque desplazamos a ciudades que mantuvieron ese estatus por mucho tiempo y esto se ha logrado gracias al trabajo de toda la comunidad valdiviana en la planificación lo que hemos realizado como municipalidad, como motor de desarrollo y la unidad que se ha podido mostrar es lo que nos ha dado este también escalafón como ciudad para vivir muy importante y una de las ciudades más seguras de Chile también. ¿Qué viene para Valdivia, alcalde, en el futuro? Varias cosas. Dentro del discurso nombré solo algunos proyectos que se están ejecutando y otros que se van a ejecutar en el 2019. Contarles que este año la municipalidad Valdivia cuenta con la arca, partimos con la arca municipales más grande o más azules o más robustas dentro de la historia valdivia y eso habla también de una municipalidad con una buena administración, eficiente y transparente. Yo creo que esos tres conceptos han sido muy bien trabajados y en definitiva partimos con números muy importantes azules lo que trae beneficios para la comuna porque con esos recursos ya tenemos preparada una parrilla de proyectos que van orientados tanto para los barrios valdivianos también para poder mejorar las condiciones del centro que ustedes están viendo que estamos arreglando, haciendo una renovación urbana del centro Valdivia. Entonces estamos invirtiendo recursos bien equilibrados en los barrios y también en el centro más los proyectos de costanera que ya pronto se va a terminar la primera etapa de la costanera en el sector helipuerto donde va a ser un lugar cívico y posteriormente viene la otra etapa donde se mantiene también todo lo verde y más los proyectos que estamos desarrollando nosotros. Tenemos el aterramiento de los basureros, la pintura de la estructura, el enchapado de cemento, la feria fluvial, vamos a hacer mi peatonal y sartos, esta área con las buquines que tenemos guardados. En fin, hartos proyectos, provoca mano de obra, contrata gente valdiviana que es lo que pedimos, lo que exigimos y eso también yo creo que también son buenas noticias. Agradecemos su gentileza alcalde con Los Ríos al Día y Los Ríos al Día TV y a seguir disfrutando de este aniversario. Muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz cumpleaños al día.